Cuando el dolor de cabeza es originado por cansancio, ansiedad, mala alimentación o estrés acumulado, puedes optar por estas medidas naturales para aliviar este padecimiento. El dolor de cabeza es una afección común que puede ser tratado sin medicamentos. Sin embargo, si el mismo se prolonga por largos periodos de tiempo o aparece con suma frecuencia, el acto más responsable es acudir al médico para una evaluación diagnóstico y recomendaciones. Para aliviar estas dolencias, te recomendamos beber café. Un café espeso y sin azúcar es una solución rápida para aliviar el dolor de cabeza, especialmente en los casos de resaca por ingesta de alcohol o estupefacientes. También puedes aplicar una compresa húmeda sobre la frente. Su efecto refrescante contrae los vasos sanguíneos de la cabeza producto del frío. Reduce la irrigación de sangre. Como resultado, disminuye la intensidad al dolor de cabeza. Bebe té de jengibre. El uso de este remedio está ampliamente extendido en la cultura popular con fines analgésicos y antiinflamatorios. Para emplearlo, solo debes hervir 2 cm de raíz de jengibre por 5 minutos. Luego, deja enfriar y estará listo para beber. Si ninguno de los remedios caseros ha servido para mitigar el dolor de cabeza, prueba con tomar un baño con agua tibia o solo aplica un masaje en la cabeza y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!